Se ha presentado una emergencia, han llegado a informar que se está hundiendo una lancha y ya los estamentos de seguridad y personas colaborando se están preparando para salir a rescatar a las personas que supuestamente están en alta mar como naufrago. Señores, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva experiencia aquí desde la isla Taboga. Estamos sorprendidos con esta hermosa isla, grande por cierto, pensé que era una isla más pequeña y una playa que acá la estoy viendo, que ahora se la voy a enseñar, que está hermosa, se ve la arena, chocolate, dorada y el agua me han dicho que es un poco cálida. Aquí tenemos el pueblo de fondo, una hermosa isla, estoy sorprendido la verdad. Una playa que sé que me va a encantar, la estoy viendo acá, vean allá, allá está la playa. Y bueno, comenzamos esta aventura en Taboga, por aquí suben las personas cuando llegan a esta isla. Entonces aquí podemos ver la gran cantidad de turistas que llegan a esta hermosa isla a disfrutar de un día de playa. La isla Taboga, también conocida como la Isla de las Flores, es una isla volcánica en el Golfo de Panamá. Es un destino turístico a unos 20 kilómetros de la ciudad de Panamá. Originalmente su nombre fue la Isla de San Pedro, por el explorador español Vasco Núñez de Balboa. Su nombre actual deriva de una palabra indígena que significa muchos peces. Los primeros pobladores de la isla fueron esclavos. El pequeño pueblo de San Pedro fue fundado en 1524. Durante la marea baja, el extremo norte de la isla está unido por un banco de arena a la pequeña isla El Morro. El extremo sureste está a 120 metros de la vecina isla de Urabá. El turismo es la principal actividad económica de la isla, aunque también se practica la pesca y la agricultura. La isla se ha convertido en una popular atracción turística debido a sus hermosas áreas naturales y su proximidad a la ciudad de Panamá. Los parcos a diario conectan la ciudad con la isla, la mayoría de ellos partiendo de la calzada de Amador. Y si usted se anima a visitar Taboga, en la descripción del video les dejaré información de las principales empresas que se dedican al transporte de pasajeros. Y para seguir disfrutando de más contenidos como este, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación y compartan este video. Señores, estamos en Taboga, como les dije desde el principio, hermosísima esta isla. Y así, bueno, como les comentaba, estamos acá con mucho calor, es cierto. Estoy súper sudado, muchísima calor, pero bueno, lo estamos pasando súper bien. Hay parques, unos parquesitos como el que podemos ver acá. Un parque, supongo que lo administra la municipalidad de Taboga. Hay hoteles, vean, allá acá atrás hay un hotel, muy bonito por cierto, está en un alto con una hermosísima vista. Por tratarse de isla, algunas cosas están un poquito más caras con comparación a una soga, por ejemplo, que vale 1.25. En la ciudad la puedes encontrar a un dólar, pero se supone que tienen que traerla acá y todo eso genera una serie de gastos. Acá tenemos, no sé, un laberinto que pienso que más adelante le van a sembrar, por ejemplo, veraneras y se va a convertir en un túnel. De hecho, ya aquí podemos ver algunas plantas que se están pegando y se va a convertir en un túnel. Ahí vienen halando la lancha que había naufragado hace un momento. Al parecer ya rescataron a las personas y las traen ahí. Yo pensaba que había menos gente en esta playa, pero esto está llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y son dos playas, esta donde estamos y para donde vamos ahora. Y esto está súper lleno de gente, señores. Vean, todo esto está lleno de calma, para allá, para acá, para todas partes. Y lo buenísimo que hay protección, también están en salvamento, cuidando de protección civil, importantísimo. Señores, lo que les decía, aquí hay dos playas, aquí en Taboga. O sea, la misma pero está dividida en dos, la que está acá y la que está allá. Ya antes, hace un momento nos bañamos la que estaba allá, ahora vamos para la de acá. Y el sol está fuertísimo. Se puede imaginar, no se ve el resplandor. La marea está subiendo y se van a unir. Aquí se van a unir las dos playas. Hace poco casi se me moja la bolsa porque me descuide y ya estaba el agua llegando. Miren que ya aquí se unieron las dos playas. La marea está subiendo y ya las personas están saliendo porque ya se está inundando todo. Alguien de Taboga que nos diga si estas construcciones antiguas que podemos ver allá al fondo corresponden a alguna construcción del tiempo colonial. Bien amigos, y de esta forma nos vamos despidiendo de esta aventura, de este trip aquí en Taboga. Los invitamos a todos que vengan a conocer esta zona de Panamá. Muy bonita, por cierto, la hemos pasado súper bien. Buena comida, buen ambiente, buena playa, buen sol. Les vamos a dejar aquí en la descripción el video detalles sobre los huarcos, cuanto a precio, para que ustedes también puedan conocer esta área, esta zona de Panamá. El sitio, el distrito de Taboga. Nos vemos en la próxima aventura. Pero antes, vaya y suscríbase al canal que es totalmente gratis. Active la campanita de notificaciones y dele un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!